¡Soy más un ero! 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 ¡Iremos un ero presidente! ¡Que llame, presidente! ¡Se lo llevan, se lo llevan! ¡No el basurero! ¡Queremos respuesta! ¡No amenazas! ¡No el basurero! ¡No el basurero! ¡Tómanos en cuenta! ¡Tómanos en cuenta! ¡Tómanos en cuenta! ¡No el basurero! ¡No el basurero! ¡No el basurero! ¡No el basurero!